Pasadas las 20 horas se produjo un accidente de tránsito en avenida Costanera del Estrecho y calle Velastegui, sector norte. En el lugar, un taxi colectivo fue violentamente chocado por un automóvil particular dejando como saldo dos personas lesionadas, siendo necesaria la presencia de la unidad de rescate vehicular de bomberos y dos ambulancias del sistema de atención médica de urgencia SAMU. Al llegar personal de la unidad de rescate ya se encontraba trabajando personal del SAMU en el lugar, por lo que le prestamos colaboración solamente en movilización. Uno de los móviles no respetó el disco pare. Desconocemos cuál fue la dinámica del accidente, eso va a ser investigado por la unidad especializada de carabineros. Se trata de un taxi colectivo que no habría respetado en primera instancia una señal pare y se había interpuesto en la trayectoria de un vehículo color blanco, el cual iba con dos ocupantes de su interior, colisionando a ambas personas. El taxista se encontraba bastante complicado, tenía una lesión en su espalda y en parte de su rostro, llegando a la SAMU quien procedió a hacer su servicio y bomberos a ayudar a estas personas. Los heridos fueron trasladados al servicio de urgencia del hospital clínico para ser evaluados por personal médico. En tanto, carabineros realiza las indagaciones para determinar las causas del accidente y los antecedentes serán remitidos al tribunal correspondiente.